Y escuchemos a Juan Carlos Zoblitas y Oscar del Portal. En un primer tiempo donde llevó el hilo del partido el León de Huánuco, que está le hizo poco en esta primera etapa, definitivamente, y termina siguiendo con el triunfo parcial el equipo huanoqueño. Y acá vemos, por ejemplo, la primera acción de tiro libre de Manicero, que hizo un muy buen partido, y tuvo muchas de estas jugadas, dos de ellas le saca, una Fanoi, perdón, y otra él le saca de tiro libre, que se termina convirtiendo en el mejor jugador de Sporting Cristal. Acá viene el golazo de Johan Fano. Y a partir de ahí reacciona Cristal. Como termina el primer tiempo, comienza el segundo tiempo, pero desde la salida de Carlos Lobatón, Cristal pierde las ideas ofensivas, pierde las ideas del jugador que posiblemente mejor comprende esto. y León de Huánuco, al final, perdón, Cristal, al final en una muy buena jugada, termina empatando el partido. Es más, Sporting Cristal ante la salida de Lobatón, cuando vemos una bola preparada en la primera parte, cuando culminaba la misma, ante la salida de Lobatón, ya los jugadores dentro del campo se comienzan a desordenar más. Porque claro, Lobatón es el conductor de Sporting Cristal, el cerebro de Sporting Cristal, y las demás son piezas que encajan muy bien en ese funcionamiento cervecero. Pero si sale justamente el jugador más inteligente o más claro del equipo, bueno, los demás comienzan a tratar de colaborar en esa idea, pero no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces por eso Cristal se desordena más. Esta fue clarita, ¿no? Este fue el mejor momento de Cristal en el partido, digamos, ¿no? En este segundo tiempo tenemos una de Cocillo, tenemos esta de Irving Ávila, pero después, insisto, con la salida de Lobatón se diluye totalmente la ofensiva de Sporting Cristal y se desordena. Y el ingreso de Medina que hace este jugadón, que hace este jugadón realmente, el ingreso de Medina ayuda a León de Huánico a tener más la pelota. Al final viene el empate de Sporting Cristal por una jugada hasta cierto punto aislada, pero bien, bien concebida, bien realizada. Ahí está, esta es por la gente de Sporting Cristal, está en su sitio la Rauri y convierte el empate. Sí, es verdad. Cristal ya había renunciado a jugar de esta forma. Y justamente, como lo decía el profesor Juan Carlos, con el ingreso de la Rauri, quiere retomar esa acción ofensiva con movimiento, con desplazamientos, con volumen ofensivo. Y después León intenta bajo esta vía con Manicero, pero Penny notable para decirle que no a la gente de Huánico y evitar que se lleven los tres puntos. Y después de esta viene la jugada más clara también de Sporting Cristal. Exacto. Es la última jugada que casi termina ganando el partido. Dos atacadones de Penny. Acá notable, Penny. Gracias. 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 Gracias.